Hey, 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 que te cuento el dinero Que el dinero te devuelve el pao Que te cuento el dinero Por ti, por ti lo cosechao Regalo un pañalón Regalo un pañalón Salí a todo el aire, a las botas del entero, salí a todo el aire, a las botas del entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!